¡Hola, hola, hola mis queridísimos compañeros! Soy Alex Gamer y aquí estamos un jueves más en nuestro día Pokémon, en este caso jugando a Pokémon Plata. Después de esa maratón de Pokémon que hicimos empezando con esta serie, pues ahora vamos a hacerla de forma normal. Una vez a la semana os traeré cada jueves un episodio de Pokémon Plata, ¿vale chicos? Bien, pues hoy lo que toca es enfrentarnos contra Anton, el líder del gimnasio de este pueblo, ¿vale? Para conseguir nuestra segunda medalla, la medalla Colmena. Así que vamos a entrar chicos. Antes de nada deciros que entre... bueno, que esta última semana he estado subiendo un poco de nivel a nuestro equipo, ¿vale? Principalmente a Karamatsu y a Alucard, ya que los dos serán los encargados... bueno, y Decker seguramente también. Los encargados de entregarme esa segunda medalla, especialmente Karamatsu, porque como bien sabréis, los Pokémon de tipo bicho son débiles a los ataques de tipo roca. Y obviamente, pues Karamatsu es el ideal para este... para este gimnasio. La verdad es que Karamatsu está siendo pieza bastante clave desde que hemos empezado esta serie. Porque gracias a él hemos vencido a los Pokémon de Pegaso, y ahora seguramente gracias a Karamatsu lograremos también vencer a los Pokémon de Anton. Pero bueno, eso... habrá que verlo, habrá que verlo. Bueno. Vamos a entrar... Y... veamos qué tal. Vale. Aquí, aunque haya dos gemelas, no va a ser un combate doble, ¿vale? Porque los combates dobles se pusieron a partir de Pokémon Rubí y Zafiro. Nos enfrentaremos contra uno solamente, o seguramente contra las dos, pero las dos utilizarán un solo Pokémon y ya está. Pero bueno, nos vendrá bien para entrenar, así que vamos a por ellas. Y a ver qué tal. ¡Ey, me está llamando, mira! ¿Vas a desafiar al líder? ¡Ni lo sueñes! Ya, porque tú lo digas, mocosa. Bueno. Veamos que nos sacan estas dos gemelas, Amy y Mai. ¡Anda, mira! ¡Qué bien! Vale, nos saca una Spinarak. Cuidado con Spinarak, que es de tipo veneno y nos puede envenenar a Karamatsu. Esperemos que no. A ver, vamos con Lanzarrocas. ¡No lo falles, Karamatsu! ¡No lo falles! Verás cómo ahora nos envenena. Ah, pues no. Menos mal. A ver, Lanzarrocas. Ahora sí nos lo falla, perfecto. ¡Y lo vencemos! Muy bien, Spinarak debilitado. Excelente. A ver qué nos va a sacar ahora. Ahora Lediva. Vale. Pues seguimos con Karamatsu y ahora el Lanzarrocas le haría daño por 4. Porque Lediva, al ser de tipo bicho y tipo volador, los ataques de tipo roca le hacen efectividad por 4. ¡Mierda! ¡Supersónico! ¡No! ¡No te quedes! ¡No te iras a ti mismo, Karamatsu! ¡No te iras a ti mismo! ¡No te iras a ti mismo! ¡No te iras a ti mismo! ¡No te iras! ¡Bien! ¡No se hiere! ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Karamatsu! ¡Así me gusta! ¡Eso es! Obviamente muere de un golpe al ser efectividad por 4. ¡Y Karamatsu sube al nivel 16! ¡Sí, señor! Y además que ha aprendido... ¡Oh, magnitud! Bueno, magnitud puede estar bien. Si nos sale un magnitud alto. Si nos sale un magnitud bajo es una mierda de ataque, pero bueno. ¡Oh, doble bondad! Pues vale. ¡Ay, vaya! ¡Joder! ¡Vaya vista de lince que tiene ese... Ese súbdito, ¿no? Los Pokémon bichos son buenos y muy fuertes. ¡Te lo demostraré! A ver, demuéstramelo. A ver cuánto fuertes son tus Pokémon bichos. Veamos. Vale, nos haga un Caterpie. Nivel 12. ¡Guau! Vamos allá, Karamatsu. Lanzar rocas. Bien, le damos de lleno. Y debería caer de un golpe. Ahí está. ¡Perfecto! Vale, ahora que nos va a sacar ahora a Weedle. Vale, Weedle tipo bicho veneno. Prefiero no arriesgarme. Vamos a sacar a... Alucard. Así, si Weedle nos hace picotazo venenoso, nos va a dar igual porque... Como Alucard es un Zubat y es de tipo veneno, pues no nos va a envenenar. Así que venga, vamos con Mordisco. A ver cuánto le quitamos con Mordisco... Oh, lo aguanta bien, ¿eh? Vale, picotazo no nos quita nada. O sea, nos hace golpe crítico y nos quita dos PS de mierda. Venga, seguimos con Mordisco. Y se queda un PS. Bueno, podemos hacer mosquadro de torceda. Vale, Mordisco. Ay, podría haber utilizado chupavidas y así nos restauramos, aunque sea un PS. Bueno, lo hecho ya está. No importa. Ya está. Vencemos al Cazabicho Suso. A ver si te ha mostrado lo fuerte que eres. Gracias, gracias. Vale. Aquí hay otro entrador más. A ver si podemos torearlo. Si podemos torearlo. Corre, corre, corre. Eso es. Vale, a ver. Nos ponemos aquí. Miramos hacia abajo. Y así podemos torearlo y nos enfrentamos contra Antón. Ahora, baja, baja. Eso es. Muy bien. Lo hemos toreado, pero que muy bien. Vale. Ahí está, Antón, chicos. Segundo combate contra un líder de gimnasio. A ver si hoy conseguimos la segunda medalla. Yo espero que sí. Yo espero que sí. Venga, vamos a por él. Soy Antón. Ah, Antón. Pensaba que era Antón. Bueno. Soy Antón. Antón pirulero. Nah, nah. Déjate ya de tonterías. Venga. Soy invencible con los Pokémon Bicho. Mis estudios me van a convertir en una autoridad de Pokémon Bicho. Te enseñaré lo que he aprendido. Pues venga. Enséñame lo que has aprendido. Líder de gimnasio. ¿Qué vas a caer? Líder Antón. A ver que nos saca, vale, un metapod. Vamos entonces con Karamatsu. Y vamos a empezar con Lanzarrocas. Bien. Le damos de lleno con el Lanzarrocas. A ver que nos intentamos con el Lanzarrocas. ¡Bien! Lo matamos de un golpe. Perfecto. Muy bien, Karamatsu. Sí, señor. Karamatsu está siendo el Pokémon... El Pokémon Dios dentro del equipo ahora mismo. ¿Alguien nos va a sacar ahora Kakuna? Vale, vamos a cambiar de Pokémon. Y vamos a sacar... Venga, vamos a sacar a Deiker, sí. Que antes hemos utilizado a Alucard. Venga, pues ahora vamos a sacar a Deiker. Venga, Deiker. Te toca. Vamos a empezar con Lenguetazo. ¿No hace Fortaleza? ¿Solamente tiene Fortaleza? Bueno, vamos a pasar entonces esto de prisa. Lenguetazo lo paralizamos. Vale. Ah, pues sí, también nos ataca con Pico Tanzomenoso. Pero no importa porque como Deiker es de tipo veneno, pues... No nos va... A envenenar. Fortaleza, vale. Último Lenguetazo más. Y listo. Kakuna debilitado. Muy bien, Deiker. Así me gusta. Vale, es último Pokémon que es... Cider. Vale. Pues lo tengo claro. Vamos a utilizar a Karamatsu. Porque como Cider es de tipo bicho y tipo volador, los ataques de tipo roca le hacen efectividad por cuatro. Uh, lo único que estamos al mismo nivel. Tanto ese Cider como nuestro Karamatsu. Bueno, confiamos en Karamatsu. Venga, Karamatsu, que tú puedes con este Cider. Vamos con... Uy, ¿qué pasa? Ahora. Vamos a empezar con Lanzarrocas. Corte furia. Uy, cuidado con el corte furia que poco a poco nos hace más daño. ¡No falles en Lanzarrocas, Karamatsu! ¡Por Dios! ¡No falles en Lanzarrocas! ¡Ah, bien! ¡Perfecto! Menos mal que lo hemos vencido de un golpe, porque al ser efectiva por cuatro, pues con el Lanzarrocas lo vencemos de un golpe. Bien, Karamatsu, vaya susto que me has dado, hijo mío. Vaya susto que me has dado. Pero bueno, lo has conseguido. Lo has conseguido. Has vencido a ese Cider y además subimos al nivel 17. Uy, pensaba que íbamos a subir también al nivel 18. Muy bien. ¡Listo! Vencemos al líder Anton. ¡Wow! ¡Increíble! ¡Eres un experto en Pokémon! Mi investigación aún no ha acabado. Vale, tú ganas. Toma esta medalla. ¿Bien? Pues así, chicos, recibimos la segunda medalla de Yoto. ¡La medalla Colmena! Muy bien. ¿Conoces las ventajas de la medalla Colmena? Si la tienes, los Pokémon hasta el nivel 30 te obedecerán. Y los Pokémon que sepan corte, podrán usarlo fuera del combate. Mira, también te daré esto. Nos da la MT49. Creo que es corte furia. Sí, ahí está. La MT49 contiene corte furia. Si no fallas, se hace cada vez más fuerte. Cuanto más dure el combate, más fuerte será. ¿No es genial? Lo descubrí yo. Sí, claro. Bueno, lo que tú digas. En fin. Aquí ya no tenemos nada más que hacer. Ya tenemos nuestra medallita en el medallero. Así que nos marchamos. Veamos. Vamos a irnos aquí al centro Pokémon a curar a nuestro equipo. Muy bien, Karamatsu. Karamatsu está siendo pieza clave en los combates contra el líder del gimnasio. A ver si sigue siendo también pieza clave cuando nos enfrentemos contra Blanca y su asquerosa Miltank. Que ahí sí que tendré que subir bastante a mi equipo. Porque. Madre mía. Madre mía, chicos. Madre mía. Bueno. Bueno, chicos. Pues para no hacer este vídeo tan largo vamos a dejarlo aquí. El próximo jueves continuaremos con Pokémon Plata y haremos el desafío del Carbonero. ¿Vale? Que es el puzzle donde tenemos que recuperar el Farfetch'd perdido del Carbonero. Para que así él en compensación. ¿Vale? Por haberle ayudado. Nos entregue la M101 del corte. Y bueno. Pues hasta aquí el episodio de hoy de Pokémon Plata, chicos. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido. Si así ha sido, como siempre os digo, pues hacedmelo saber. Regaladle un me gusta, que es gratis. Suscríbeos al canal si no lo estáis para ver más vídeos como este. Y estar al tanto de los próximos vídeos y próximas series que iré subiendo más adelante. Agregadme también a Twitter para poder charlar conmigo. Y no olvides dejar vuestra opinión en la caja de comentarios. Venga, chicos. Un abrazo muy grande para todos. Y hasta la próxima. Hasta la próxima.